Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video El actor Andrés García recientemente convenció en su canal de YouTube Que lo cautivó en su momento la diva de la banda, Jenny Rivera A tal punto que se sintió atraído por ella Y no es de extrañarse, ya que se ha caracterizado como un hombre que se enamora fácilmente Según sus testimonios del mismo La diva de la banda era una gran mujer e incluso la misma Jenny lo invitó a uno de sus conciertos al cual asistió De igual forma, confesó que a Jenny Rivera le dedicó algunas canciones Lo que le hizo que se le alborotara la hormona, como lo menciona Ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía marido Ella me lo presentó, entonces no hubo chance Asimismo dijo, fuiste por to maravillosa Era una mujer sexy, aunque estaba llenita era una mujer sexy Con un gran encanto y cantaba increíble Así reveló el mismo Andrés García También diciendo que nunca imaginó que a la gran Jenny Rivera Le sucediera ese trágico accidente aéreo Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!